Se vuelven a abrir las convocatorias anuales para presentar proyectos destinados para personas mayores. La convocatoria ya se abrió, son proyectos que se presentan en distintas áreas, por ejemplo en la exposición artística y cultural, salud y movimiento, medio ambiente, también ciencias sociales y humanidades, y que están destinados siempre para personas mayores de 60 años, con la particularidad de que este año son talleres virtuales. En verdad, el 2019 fue el inicio de estas convocatorias abiertas, que en el 2020 nos atraparon con la pandemia y tuvimos que mudarnos a la virtualidad. Y toda esta experiencia del 2020, de los talleres virtuales, el proyecto del PEWAM en casa, que fue un proyecto emergente en función de lo que estaba pasando, hoy en realidad es la base del proyecto. Todos los talleres van a ser también virtuales, también en casa, al menos hasta que se pueda volver a la presencialidad con las personas mayores. ¿Cómo se evaluaría la actividad del año pasado, dado que se fueron montando o adaptando a la virtualidad muchas de las actividades? Y el año pasado la particularidad es que se redujeron algunas actividades, se pensaron en actividades como más tradicionales, las que eran como más convocantes para las personas mayores, y se dictaron aproximadamente 13 talleres. De esos talleres, lo principal fue como sostener a la gente que ya venía, que venía asistiendo en la presencialidad, que tenía algún contacto, afecto con el docente o la docente, y a partir de eso es que se pudo sostener a lo largo del año la presencia de la gente. Sin embargo, sí, se duplicó en realidad la cantidad de gente que participó. Participa mucha gente que no es de Villa María, es de la región o de otra provincia, y bueno, y eso lo ha hecho la virtualidad. Ha tenido como otro impacto, ¿no? Y sin embargo también hay mucha gente que no ha participado, que tiene como resistencia o no ha podido, ¿no? Resistencia a la tecnología o no ha podido porque no tiene en su casa Wi-Fi o los medios necesarios. Y bueno, y para eso se implementaron también otras actividades como más tradicionales, actividades impresas, bueno, el llamado telefónico, que no es en el celular, sino en el teléfono fijo. Y bueno, la idea de este año es tratar de captar a la gente que el año pasado no pudo participar y sostener la permanencia a lo largo del año. ¿Desde cuándo se comenzaría con el dictado de los talleres en este ciclo 2021? Los plazos de la evaluación son del 1 al 10, posterior a eso se realizan las entrevistas, el 18 y el 19 de marzo se notifican los resultados y a partir de ahí ya se empieza a difundir, inscribir para que en abril comiencen las clases. Para conocer los talleres que se van a estar difundiendo en marzo, las redes sociales del Instituto de Extensión, UNBM, también hay un Facebook grupal que es el PEGUAM en Casa, y también está la página web del Instituto de Extensión o nuestros teléfonos fijos.